Un nuevo Sonora está llegando, en el desafío que sigue, en el destino que nos une, en el anhelo de la gente que nos dice, Sonora sí, porque sí podemos y lograremos para todos agua, bienestar, crecimiento y desarrollo. Estamos construyendo un nuevo Sonora. Informe a Sonora 2010. La unidad está a nombre de Rústicos Mueblería, Muebles Rústicos S.A.D.C.B., con dirección en José S. Gili, número 75, Colonia Valderrama, en Hermosillo, Sonora. Es un camión General Motors, marcado con el número 2. Aquí venía, entonces, toda esta droga. No ven acompañada infantería no encuadrada, cantonada en esta población. Viernes 8 de octubre del 2010, Agua Prieta Sonora, aseguramiento de la novena compañía de infantería no encuadrada, cantonada en esta población. 97 paquetes, 975 kilos de marihuana y un vehículo. Son casi 100 paquetes, algunos están marcados con pintura de spray roja y unas letras. Vienen flejados con cinta canela y los paquetes están hechos de plástico transparente. Algunos también vienen con una marca diferente, también con pintura de spray azul. Este es el aseguramiento más grande en lo que va del año, en la población de Naco, Sonora. Casi la tonelada, 975 kilos. Presuntamente estaban dentro de este vehículo. Habilitado incluso con una rampa. Sí, así para tomar el... Nos comenta el personal de la guarnición militar, el alto mando de la guarnición militar, que este es un doble fondo donde venía habilitado en el camión este compartimento y dentro es donde estaba resguardada la droga. Aquí estaba oculto. En esta cajita, en este compartimento oculto. Es un doble fondo. Y nada más se quitaba esta tapa y el cargamento quedaba totalmente oculto. Por eso fue que se arrancó este pedazo de recubrimiento. El recubrimiento estaba donde está la madera, no se miraba. Obviamente el doble fondo. Fue una acción de inteligencia de parte de los elementos del ejército mexicano. Fue descubierto entonces el cargamento muy bien camuflajeado.